Cada platillo de este restaurante en Staten Island, Nueva York, es preparado con la receta secreta de la abuela y por la misma abuela. Y es que No Te Camarías solo emplea abuelitas, que cocinan platos típicos que han pasado de generación en generación en sus hogares, como los que compartían en la mesa de Carmen hace más de 75 años. Y mamá hacía unas empanadas, bueno, buenísimas, como todas las empanadas de mamá. Y ella el primer plato era para las vecinas, bifes a la criolla. ¿Quién no hacía un bife a la criolla con un disco de arado en el campo? Los continentes se unen en esta cocina, se turnan diariamente y ellas mismas diseñan un menú que va cambiando y está inspirado en su cocina nativa. El trabajo aquí no para. Me siento de 25, mañana de 80, que quedo muerta, pero la satisfacción de que pude. El viaje gastronómico puede comenzar en Argentina los lunes, Armenia los martes, Azerbaiyán, Hong Kong, Bangladesh o México los viernes. Las conocen como nonas, que significa abuelas en italiano y es el origen del restaurante. Comparten sus culturas, sabores y aromas. Con mucho amor es cuando sale mejor. Claudia Gutiérrez es una de las abuelitas más jóvenes aquí. Lo que más, más, más me encanta es hacer el mole, el mole. Les encanta mucho, me he dado cuenta que les fascina el mole. Tiene tres hijos y dos nietos para quienes cocinaban en su natal Jalisco. Su secreto en la cocina hoy lo lleva en el corazón. Mi madre apenas acaba de fallecer de 100 años. Me ayudaba a muchísima gente cocinando. De hecho, cuando fueron los terremotos en la Ciudad de México, en el 85, pues a muchos damnificados. Tienen historias de vida inspiradoras que llevan en el origen de su sazón, incluyendo el propietario Joe Scarabella, que tras perder a su madre y hermana, buscó recrear la calidez reconfortante de una abuelita en la cocina. Ese acto de decir, ¿cómo estás? Mira que esto calentito que te hizo mamá. Y ya eso llega al corazón. Y para preservar esas tradiciones culinarias, también ofrecen clases de comida gratuitas, impartidas en el restaurante por mujeres de diversas partes del mundo. Con apenas cinco meses en el país, Claudia ha logrado cautivar a comensales. Me preguntan cómo lo hice, cómo esto. Es una emoción que de veras hasta me hace llorar. En sus nietos inculcan el arte de la cocina y el mensaje de amor a través de ella. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.